el tercer asalto es el tiempo hoy de la rda y garvey de cuba alcanza el campeón triple campeón panamericano no me resultó me resultó como si yo fuera un boxeador más que era mi deber y mi razón de estar en el boxeo por los triunfos alcanzados pero bueno dar la conciencia que fui el primer campeón panamericano que estuvo americano latina y felicidades para mí cree que quizás le faltó eso de no llegar a ser campeón olímpico quizás bueno si me faltó algo porque no fui campeón olímpico pero bueno si fui campeón Miguel y tuve esa gran posibilidad pero bueno la vida me jugó mala hazaña y pero bueno nunca como primero el estajero después porque mucho mucho me lo soltaron me dijeron que vamos vamos y Ray Leona porque tu no lo conociste Ray Leona siempre dijo los únicos boxeadores que me pueden ganar a mí se llama Enrique Regiferio y Rolando Garvey Ray Leona quien era Ray Leona una periodista un periodista igual que ustedes en estos momentos periodistas periodistas pero era uno de los mejores gozadores que tenían los mexicanos esta preselección que se prepara para los panamericanos que considera estos muchachos no 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 estos muchachos nosotros esperamos unos buenos resultados de ellos en estos momentos esperemos que se hagan realidad los resultados de los muchachos que están en la preselección nacional o sea que están dispuestos a ir al equipo a representar a Cuba dignamente en los juegos panamericanos y un consejo para los jóvenes gozadores bueno el consejo para los jóvenes gozadores es que sigan con la disciplina que tienen como en estos muchachos que sigan ahí para que puedan tener buenos resultados de mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!